¿Qué onda chuladas? Espero se encuentren súper bien y si es la primera vez visitando mi canal, bienvenidos, mi nombre es Esther. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Notarás en poco tiempo como tu pelo dejará de ser tan fino o delgado y seco en las puntas. Las fresas tienen propiedades que ayudan a hidratar y fortalecer el cabello, debido a que contiene ceramida, esteroles y fosfolípidos, que aportan los nutrientes que tu cabello ha perdido. Este fruto ayuda a hidratar el cabello en profundidad. Con sus agentes antioxidantes protegen las membranas del cabello, evitando la caída debido a las vitaminas B5 y B6. Además del ácido fólico, deja un cabello sedoso y brillante, y de que éste sea muy fino o delgado. La miel aporta brillo y nutrición. Ayuda en el crecimiento del cabello y en la producción de queratina, teniendo como resultado un cabello más fuerte, gracias a los nutrientes y a las propiedades astringentes y antioxidantes. El aceite de aguacate repara el cabello dañado. Aporta brillo y suavidad, reparando la fibra capilar, y sus nutrientes actúan como tratamiento antifreeze. Además sirve para controlar la caída del cabello y también tiene propiedades para acelerar el crecimiento del pelo. El yogur ayuda al fortalecimiento del cuero cabelludo. Ayuda especialmente a sellar las puntas, hidrata y humecta la raíz del pelo, ayudándola a desarrollarse mejor, otorgando brillo y suavidad. Estaré utilizando las ocho fresas. Las voy a colocar en el vaso donde lo voy a licuar. Ahora voy a agregar la taza completa de yogur griego. Dos cucharadas grandes de miel. Y también voy a agregar dos cucharadas grandes del aceite de aguacate. Ahora licuamos y regreso para mostrarles la consistencia. Parece un batido de fresa. El olor es riquísimo. Miren, como pueden ver, la consistencia es bastante buena. Esta mascarilla la colocaremos en cabello húmedo, de raíz a largo del cabello. Asegúrate de que toda nuestra melena quede empapada de nuestra mascarilla. Después levantamos el cabello realizando un chonguito y colocamos una gorrita de baño. La dejamos actuar por una hora y transcurrido el tiempo lavamos el cabello. Esta mascarilla la puedes hacer una vez a la semana y en poco tiempo notarás el cambio. Hermosas, hemos llegado al final. Espero este video te haya encantado. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis y nos ayudas a que nuestra familia siga creciendo. También te invito a activar la campanita de notificaciones para que este te indique cada vez que subimos un video. Y si te gustó, no olvides regalarme un dedito arriba y compartirlo en todas tus redes sociales para que más personas nos conozcan y se unan a nuestra familia. Y si quieres que te mencione en alguno de los videos mandándote algún saludito, deja en los comentarios el hashtag saludo tu nombre completo e indícanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Y los siguientes saluditos son para Maribel Molina de Argentina, Evita Baeza de Chile, Carolina Aldana del Salvador, Rocio de Granada España, Yorga Camacho de Bolivia, Janet Peñalo de República Dominicana, Isabel Bejar de Iztapas y Guatanejo, Mirza Joana Reyes de Honduras, Janet Tigrero de Ecuador, Alondra Retenaga de Bishop California, y Zuleika Vázquez de Puerto Rico. Saluditos hermosas. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones, y nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video. Bye, bye. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.